Y me diste nombre El Departamento de Jóvenes de la Iglesia Monterey de las Asambleas de Dios de Bolivia te invita A una noche especial Estoy feliz, mi mundo ya no es gris Una noche donde estaremos compartiendo y celebrando los 30 años 30 años con una visión profética Tú, sí, tú, no puedes faltar Porque estaremos compartiendo la mejor música junto a... ¡Cayamara! ¡Basta, Gómez! Señor, escucha mi oración Dame tu gran amor para huerto Y muchos otros grupos invitados Te estamos esperando En la siguiente dirección Haití, entre Avenida Baroa y Venezuela Zona sur de nuestra ciudad Dinámicas y sorpresas ¡Hick! Todo este macroevento será realizado los días 23 y 24 de septiembre Ahora tienes una cita Te estamos esperando ¡Hick! 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 ¡Hick!